Hay muchas inversiones Bueno, este año no va a haber sorteo porque decidimos hacerlo como el máster dos grupos de tres jugadores y la verdad que sinceramente decidimos hacer sorteo para más o menos compensar los chicos que estaban en actividad y los chicos que venían en competencia creo así que va a ser lo más sano para todos ellos se van a matar cada partido que van a disputar lo van a hacer al 100% y bueno, los grupos están conformados por David Carlos Moyá y Gastón Gaudio es el grupo 1 y el grupo 2 por Marco Balgatis González Fernando González y Pico Món así que lo que le puedo hacer es ya darle los horarios y quiénes son los que van a jugar mañana si les interesa mañana comenzamos a las 20.30 con Carlos Moyá y Gastón Gaudio y después a continuación juega González con Mónaco el viernes juega Naldo Andián 20.30 con Carlos Moyá a continuación juega Marcos Balgatis y Fernando González y el sábado tenemos a Balgatis Mónaco en primer turno y Naldo Andián en segundo turno los ganadores de cada grupo jugarán la final directamente el domingo ¿cómo va a ser el ganador de cada grupo? vamos a contar bueno, primero obviamente que si ganan dos partidos hay uno que gana dos partidos clasifica directamente y si no van a ser por ser menos ser perdidos y después caen perdidos así que ahí queda conformado el que va a jugar la final y